Creo que de alguna manera tenemos que contribuir a cortar la cadena de contagio de este COVID-19 que ha estado afectando el mundo y de manera especial San Francisco de Maculiza. Así que atender esta recomendación y este llamado que nos hacen las autoridades a cumplirlo al pie de la letra. Yo quiero seguir resaltando esa labor probable e incumiable de solidaridad de corazones nobles que se han estado involucrando de manera activa, sobre todo este grupo que ha sido denominado Fuerza Viva del Mar. Un grupo de hombres y mujeres haciendo una labor extraordinaria, recaudando alimentos, recaudando medicamentos y cuantas cosas puedan ser posibles para llevar aliento a toda esta población. Nosotros seguiremos desde este espacio, desde esta tribuna, pues resaltando esa labor. Y desde aquí seguimos orando para que Dios y la Virgen María les protejan, porque también ellos se exponen su vida para lograr salvar otra y llevarle aliento. Sobre todo en este momento donde se necesitan medicamentos, alimentos sobre todo, porque hay sectores que son extremadamente vulnerables en este sentido, que viven del día a día, que viven del chilepeo y que no pueden salir de su casa en busca del pan de cada día. Pues estos hombres y mujeres de San Francisco de Macolís, que les duele este pueblo, hombres y mujeres solidarias, con un corazón gigantesco, se han entregado el pueblo ya a través de este movimiento que combina y preside a nuestro querido Padre Moncha. Así que saludamos a este grupo, así como también otras instituciones, como es el caso de la Cruz Guaja Dominicana de Defensa Civil, y de manera especial el cuerpo de bomberos que tenemos aquí en San Francisco de Macolís, que siempre está a la vanguardia, siempre que estas situaciones se dan, y sobre todo hoy es una situación que históricamente es la primera en este sentido que vive la República Dominicana. en el cuerpo de bomberos que se ha estado integrado, sobre todo en el aspecto de higienización, sobre todo en el mercado municipal de aquí en San Francisco de Macolís, y que ya de paso se tomó la decisión de cerrarlo con un asunto que es un flujo de contaminación. Además de eso, también es un área, es un lugar donde conviene mucha persona y para evitar esa exposición de estas personas muchas veces sin la debida protección, pues se tomó la decisión de cerrar el mercado. Así que reiterar esa acción del cuerpo de bomberos higienizando, ¿verdad?, esas áreas como el mercado y calle de San Francisco de Macolís. Vimos como en días anteriores también la integración del cuerpo de bomberos a través de esta brigada especial que llegó de San Francisco de Fuligación, una acción también que debe permanecer llevándose a cabo y que es convencido de que cuenta con esta institución que históricamente ha estado siempre ahí, donde lo necesitamos. Así que saludamos y de aquí también pedimos protección a nuestro Dios y a nuestra Virgen María y a las mismas autoridades para que estas personas puedan seguir realizando esa labor ardua y titana que han estado haciendo hasta este momento. Así que quedarnos en nuestra casa a cumplir con las orientaciones que nos dan las autoridades, sobre todo, informaciones. Ven ustedes como el Ministerio de Salud Pública todos los días está emitiendo su boletín y además después de dar las informaciones también, reiterar y ratificar las recomendaciones que hacen de quedar en su casa y cuál es el protocolo que hay que seguir. Al momento, si usted tiene la necesidad, tiene que salir a buscarlo a la calle. De alguna necesidad que tenga en su casa, cuál debe ser el protocolo que se debe seguir. Ese es de ahí que debemos nosotros, pues, seguirnos. Así que esa es la intención nuestra de agradecer a Papá Dios que nos permite llevar a cabo este espacio, esta tribuna para orientar y seguir informando a la población con mucha humildad y hasta dónde nos podemos hacerlo. Así que vamos a una pausa y a regreso vamos a hacer contacto nosotros con nuestra compañera, la doctora Milagro Sierra, quien nos va a hablar de cómo puede afectar el estado de ánimo esta extensión de esta cuarentena que fue anunciada en el día de ayer por el gobierno dominicano. A la pausa y a regreso venimos con la doctora Milagro Sierra. Así que no le cambien, que a breve regresamos. Gracias.